...comentar. Esto me recuerda a Lufiel, de verdad, digo, y ahora el libro de Mojar, que está ahí. Armando, ¿hay algún artículo en el equipo, hay alguien que esté tendiendo puentes con esta perspectiva de la modernidad colonialidad o creyaban giro de colonial? Sí, de hecho, por ejemplo, los colegas que trabajan en los movimientos indignos trabajan mucho eso y ahora en el próximo libro nosotros pensamos trabajar eso porque hubo uno de los ceros, que era todo el eje de la epistemología fundamental, la discusión epistemológica. Porque como debía ser un producto de la reflexión del colectivo, no quisimos apresurarnos más allá de lo que se apresuraron las cosas de este libro. Entonces, es parte de la reflexión, sobre todo con lo de Aníbal Quijano, todo lo de las movilidades de él. Incluso la crítica, es interesante la crítica a las visiones decoloniales de las academias norteamericanas. Unas colegas tuvieron una experiencia con Walter Minolo y todo eso y por ahí va a haber algún debate. Incluso con las visiones hegemónicas de la alternatividad. Sí. Agregar, Jorge, sería muy interesante ver sobre todo la votación de este historiador cubano que hace sobre el rescate de la memoria histórica, no solamente que ya sabemos las historiadoras, etc., sino que justamente cómo se está tratando la opción negra. Es decir, cómo en Cuba con ciertas dificultades se está sacando toda esa rebeldía que hubo y que ha dejado al margen la historia, por decir algo. O en su caso, en otros textos que se mencionan ahí también, cómo pasa también en México, se está dando la voz, cabe, a los unidad, en el caso de los indígenas, a partir de un que se está dando. Entonces, sí, hay una descolonización de la investigación con respecto a los nuevos sujetos. No sé si el caso de Cuba fue muy interesante porque no se conocía que alguien allí había visitado a este amigo. Bueno, en fin, la misma historia, pues, que no la oculta, no la sabe y que es nuestra tarea ahora, hoy en día, en el campo de la historia inmediata, de ver que se tiene un uso. Agregaría, por último, algo que me llamó mucho la atención. Todos los autores son presentados en un breve, pero en sus correos, lo cual hace que la interlocución puede ser directa si el tema nos interesa. Entonces, ese es un libro que, en realidad, no solamente tiene que llegar a integrarse a la red de nuestro grupo, pero creo que es la interlocución que están necesitando, no sé, de entrar en nuestros estudiantes, nuestros académicos en contacto con otras familias. Es urgente, y el libro lo puede, lo logra, lo hace. Les digo, ya se abrió pasos aquí en la Universidad de Argentina de Verónica, estos trabajos comparativos, sobre todo en la construcción de la sociedad civil y su comportamiento. No es dinero, el esfuerzo, pero acá nos está abriendo, sobre todo, otra gráfica de ver que en X lugar, las universidades en Brasil, en Argentina, en Cuba, en aquí mismo, hay imposibilidad de tener interlocución. Otra pregunta, por acá. ¿Te podrían explicar si se referían con las organizaciones agropecuarias? Sí, quizás seríamos recogiendo otra pregunta para después, también, otra opinión, otra pregunta. Buenas tardes, a mí me gustaría saber su opinión sobre la perspectiva marxista. ¿Cuál es la visión a la lectura que tienen ustedes sobre el zapatismo actual y su aparente alentargamiento? Es decir, nos encerramos en los caracoles y, sin embargo, hace poco tiempo, dejaron los zapatistas a través de marcos, marchamos y estamos aquí, no nos hemos ido. Entonces, digamos, ¿cuál es la visión a la lectura que están estudiando? ¿Otra pregunta? Bueno, voy a entender más para la chasis que todos ustedes decamos, porque creo que las preguntas pueden estar dirigidas para todos. A ver, empiezo por lo último. No soy de los especialistas en el fenómeno zapatista, de hecho, son los tres colegas brasileños que trabajaron el tema. Mi experiencia viene, de hecho, de haber conocido en zona zapatista la experiencia de la Junta de Buen Gobierno. Seguramente, con mi propia formación marxista, ahora sí, en el sentido negativa, tenía una visión no tan utópica, no tan positiva del zapatismo. Mi formación era un poco más feminista. Eso era negativo, pero también me previó, me curó anteriormente de la visión utopista. Conocí la experiencia, y lo que te puedo decir, lo que he acompañado, me pareció muy importante, la lógica de autonomía, de participación, incluso de las mujeres, en la gestión de la Junta de Buen Gobierno. O sea, tú te das cuenta cuando vas a un espacio y te haces un teatro a gusto del visitante, y te das cuenta cuando hay una práctica auténtica. Me pareció que una práctica auténtica lo veo bien. Ahora, siempre me creó una especie de corte la idea de que, bueno, mandar obedeciendo, rotación de cargos, participación de todos, pero la figura pública no cambia. Entonces, a mí siempre como que me pareció que había una especie de personalismo en la figura de marco. Y de hecho, lo hablé con amigos zapatistas, y eso fue como una especie de tema tabú que no cambiaba. Así que muy aliceradas son las cosas que te planteo. Sobre qué ha pasado, yo lo que quizás veo, es que ha habido una práctica muy loable de resistencia, de preservar los espacios ganados. Además, con una complejidad de chepa que es extraordinaria, porque, como decía Alberto, al interior de la comunidad zapatista se han también testimoniado casos con los cuales los no zapatistas han sufrido prácticas de dominación o de discriminación. Entonces, pero creo que lo más valioso es el intentar formas de gobernarse rotativas, abiertas a la propia comunidad. Que creo que eso es una lógica y la lógica del EZLN, que es una organización armada, es otra. Obviamente, la consistencia de esas lógicas es compleja. Entonces, me parece que eso es lo que puedo decir. Tengo un poco esa instrucción que tú planteas o que tú conoces. Pienso que a mí, pese al enlargamiento, que puede ser una estrategia de resistencia, ante una dinámica nacional que parece ir por otros casos. Por eso es que yo mismo no puse el caso del zapatismo, porque además tiene más obras, tiene incluso un prestigio ya acumulado, creo que bien ganado. Sino que puse el caso del 132 como un movimiento más fresco, de otra naturaleza, no es urbano, buena parte clase mediano, pero que atiende a cosas urgentes como la localización de los públicos, el espacio público, la negociación de los medios y el no subordinarse a la agenda de ningún partido político, ni siquiera el partido político identificado como la opción de izquierda. Así que a mí esa idea originaria del 132 me parece muy interesante. Y acá hay un estudiante que está trabajando ese tema, un colega de la antropología, está trabajando esa experiencia y me parece importante estudiarlo. Y en el caso de la horizontalidad, mira, eso, el propio Sivec es uno de los que más han insistido sobre esto. La idea de que las estructuras permanentes, comités centrales, jurópolíticos, surgidas en las organizaciones tradicionales de izquierda, terminaban encapsulando un potencial de participación y de crecimiento de las personas. O sea, hay una pedagogía política que supone de que yo comience a tomar decisiones en el espacio público que yo quiero transformar, de que eso no sea encargado de una vanguardia o de un iluminado. Y la idea de la horizontalidad supone que no haya cargos permanentes, que haya la menor diferencia entre los que obedece y los que manda, porque esa diferencia no exista, porque la rotación permite que todos estén en una posición en cierto momento y después pasen a otra. Y también el énfasis, que eso lo dije en los nuevos movimientos de América Latina, es la idea de las asambleas. O sea, de que la asamblea como instancia de deliberación, toma las decisiones, sea cada vez más algo presente. Y eso en diferentes entornos. En el entorno de los cacerolazos en Argentina, en el que se vayan todos, por ejemplo, que eran asambleas de clase media, urbana, con ciertos temas de agenda, pero también asambleas rurales, en el caso, por ejemplo, del movimiento sin tierra en Brasil. Entonces, por ahí yo creo que es el tema de la horizontalidad obvio. La horizontalidad no suple, menos desde mi punto de vista de los dos problemas más radicales, que sí creen que es posible y yo no creo, la necesidad de ciertas estructuras permanentes o semipermanentes. Lo que habría que ver es quién compone esas estructuras, cómo esas estructuras son capaces de cambiar, de derrotar, de estar abiertas a la participación de toda la comunidad. O sea, yo no creo en la, por eso decía, en esa idea participacionista de todos participando todo el tiempo, sobre todo, sino que creo que hay una mezcla de participación, de liberación, representación. Y habría que ver la calidad de eso. Eso es lo que puedo decir de la pregunta. Y después, ¿qué? Ok. Vale, todo el tiempo. Te recuerdo. Muy brevemente, nada más, ¿eh? Esta idea de la horizontalidad, en efecto, se remite a la idea de que haya democracia interna dentro de las organizaciones, que no haya gran diferencia entre dirigentes dirigidos, que se consencen las decisiones con mecanismos asamblearios. Pero este tipo de aspiración, democracia casi directa, digamos, está implícita en esta edición, se contrapone con las necesidades sistémicas de la acción política, ¿no? Como ustedes saben, la acción política requiere organización, liderazgo, recursos, permanencia en el tiempo, por tanto, la burocracia que manda. Y esto, esta necesidad práctica de la acción política de la populación, emparenta, de alguna forma, la organización social con el Estado. O sea, es un Estado de potencia, por decirlo así, la organización establecida, cualquier índole, porque necesariamente requiere, entonces, esas estructuras permanentes, que diferencian precisamente a los dirigentes y a los dirigidos. Y es lo que facilita, por tanto, la cooptación de los dirigentes en cualquier tipo de proceso político, como sucedió en Venezuela, como sucedió en México, históricamente, en la época del nacimiento del corporativismo, como puso en práctica sistemáticamente la izquierda comunista en todo el mundo, la cooptación de los dirigentes sociales. De tal forma que tenemos, entonces, esa contradicción, que no va a estar resuelta, no va a estar resuelta, porque, últimamente, la necesidad de la acción de cualquier movimiento social sigue exigiendo organización de datos como movilización, ¿no? En ese sentido, Marcos es, en los movimientos zapatistas, la cara visible, importante un poder muy superior, como decirlo así, el de las bases, ¿no? De alguna forma, Marcos sería el Estado de potencia, por decirlo así, o sea, aunque él odiaría que me hicieran eso, pero indudablemente eso es. Porque finalmente concentra la representación de un movimiento y, digamos, habla las palabras que no pueden pronunciar nosotros y como si es un mediador necesario y no tiene que ir restituyendo, ¿no? Entonces, este es un hecho real que tiene que ver con la naturaleza de este movimiento. Por otro lado, ¿por qué el zapatismo no se despliega en otras dimensiones? Bueno, yo creo que es una decisión estratégica y de una visión política que han tenido Marcos y los dirigentes zapatistas, ¿no? Es una idea de plazos largos, es una idea de la acción política más jugada, pero no simbólica, que no es práctico. Tal vez eso nos explicaría incluso por qué cuando hubo la oportunidad de que el zapatismo dirigiera a un verdadero movimiento indígena nacional, hubo el truco de esa oportunidad ahí en el año 1998 particularmente, pero durante esos periodos de los 90, últimamente el zapatismo se negó a articular la zapatismo. Implicaba generar alianzas, cuerpos de dirigentes, organización, recursos, y que era muy complicado entonces que nuestro movimiento indígena tuviese tener el mensaje, la característica a un programa, a un proyecto que es el zapatismo. Entonces, el zapatismo es de alguna forma una política antipolítica, digamos, una forma de política que cuestiona la política convencional, que ese ha sido su mensaje más relevante en los últimos casi 20 años, pero al ser una política antipolítica no puede propiciar la organización permanente, necesaria, de fines, de la eficacia política, ¿no? Entonces, un movimiento con poca productividad política, en términos de que no puede mantenerse, no puede ser una fuerza, digamos, en el espacio de la política nacional, porque se niega hacerlo, porque hacerlo significaría constituirse en el otro lo que quiere ser, o lo que no presumes, ¿no? Entonces, en eso está la organización de los zapatinos que no hablan. Sí, tenemos tiempo quizás para la pregunta, porque queda 10 minutos o menos. por acá. Esto pregunta o coordinador del libro, con ese grupo tan heterogéneo que escribes y con esa realidad tan heterogénea que escriben, ¿no termina siendo como muy homogenizante y luego tratar de teorizarlo, o tratarlo de la parte conceptual, digamos, la parte democracia radical, ¿no terminamos desde la academia encasillando un poco de ese concepto bajando los fluidos más bien en la realidad? Bueno, lo primero es que esto es una categoría para traducir un poco lo que son largos y largos evocadores de datos. O sea, la riqueza de los pasos con los zapatinos. La riqueza del grupo de trabajo es también problemática a la hora de, por ejemplo, producir un libro y sintetizar. Lo que sí hemos logrado es que, los libros de libro tienen partes y lo que son las introducciones o el acáptimo de este conceptual sí son productos de una discusión colectiva de una liberación y de un consenso. No hay pedazo, no hay nunca sed y no ha prevalecido una lógica. Y repito, si pudiéramos decir que es la lógica dominante de los dos combinadores los dos venimos a tradiciones diferentes. Entonces, eso es como el rombo a los dos consuelos. Pero además, tampoco, porque es que no tenemos un liderazgo que, creo que hemos logrado ser eficaz pero no autoritario. Y eso nos ha facilitado que no haya exclusiones. Y pagar este libro como más fue muy difícil no tanto por la parte de la gestión como por la parte de que sí fue producto de un consenso. Ahora, el libro está entrando en una segunda fase que es la producción colaborativa que me insisto en eso. Ya tenemos claro más o menos qué nos une y cómo están los casos nacionales. Ahora la idea es comparar casos y ver de qué manera las teorías, por lo menos en medio rango que nosotros trabajamos se pueden articular. O sea, hay gente que trabaja con todo el rollo este de colonial, otros que trabajan con Charlie Stigley, otros que trabajan con Melucci, otros que van a CUNIC a CUNIC y lo provocan. O sea, todo eso está ahí y me parece muy bien que esté. Porque además, en este proceso yo tengo un pienso que yo he aprendido. O sea, mi formación, yo digo en broma mitad, mitad marxista y mi formación marxista ha perdido mucho. no solo desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista humano del libro o compañero de la procedencia de la artista por una serie de dinámicas que tienen ellos muy interesantes y eso le he prendado a un sello del grupo. Entonces, por eso es que no quisimos forzar los consensos y por eso también estamos en esa construcción. Que tendrá plazos, que son los plazos que ponen los libros, los plazos que ponen el periodo de gestión del grupo, pero que digamos que preferimos avanzar más a pasitos que apresurar eso y no ofrecer grandes propuestas. Por eso estoy exactamente de acuerdo con lo que dice Alberto que hay un esfuerzo, hay un intento de categoría y de conceptos pero no están acabados. La compañera... Sí, hablando muy fácil. Bueno, yo así quería preguntarles a ustedes este problema, este acontecimiento que se está dando últimamente en México de los encapuchados, de los desmovimientos, ¿no? O sea, ¿qué tanto es debilidad del Estado mexicano para enfrentarlos o qué tanto es el que la sociedad civil está así como que, bueno, es la antinema alternativa que me queda para expresarme, ¿no? A mí lo personal porque a Cristina me preocupa mucho, ¿no? Que últimamente en varios movimientos ellos han aparecido, ¿no? Pero aparecen como movimiento social, ¿no? O con una parte de un movimiento social, ¿no? Entonces, no sé qué lectura le pueden dar ustedes a la presentación. Pues hay muchos de o en la más interesante y también viendo los contextos mundiales. El nuevo sujeto, los nuevos sujetos en la grada socialidad es el anónimo. ¿no? que no aparece y grispa no saber a quién es nuestro interlocutor, sobre todo al Estado o a la sociedad, a los partidos, etcétera, saber que ese líder que sí se necesita que nosotros todavía ni en nuestra cultura aceptamos que debe de haber liderazgos, que debe de haber peligros, etcétera, etcétera. El hecho es que en los nuevos movimientos sociales llegan a la definición como tal, los activos son poco identificados en el cuerpo a los casos de los particulares. Entonces, tenemos nosotros que en el caso de España, en el caso de Estados Unidos, en los 122, etcétera, etcétera, que quiénes o quiénes son. La otra es de que los modernos andan viendo ustedes y ven la imagen de los que van a un guantes de Wall Street, si ven ustedes esta careta tan rural y todo lo que es el movimiento somos, entonces también ahí hay una meta para estudiar claro. Y yo creo que esta situación en la cual debe de haber un movimiento es lo que yo creo, movimientos rotáticos en el mano de la direccionalidad de la organización, etcétera, que me parece que sigue siendo necesario o en la confrontación de las relaciones contra el capitalismo, etcétera. El hecho es que nosotros estamos enfrentando a los liderazgos y que en algunos casos es muy notorio, vamos a ver el movimiento subiente chileño y surge efectivamente, o en otros donde nosotros podemos identificar en el mes, pero a ver quién resultó más visible en el 130 años. Vemos nosotros, o quién, realmente, quiénes son que aclaro que a la policía no saben muy bien quiénes fueron los que tomaron la teoría de la organización, que van en fuego loco, pero quiénes son los principales líderes que se dieron en España o los que se dieron en Inglaterra, los que se dieron en Estados Unidos. El secretario está en estos momentos en una fase de carcería que cae mucho en el anarquismo, que hay visos efectivamente de actitudes no comprensibles dentro de la lógica tradicional de la ciencia política sobre la psicología política. A mí me da la impresión de que el libro, para responder a la pregunta, el libro lo que tiene no está en ese plan también de una teorización ya acabada, lo que nos muestra es la presura de un grupo que se movió, que eso es lo que yo quisiera motivar a los hombres, que se movió verdaderamente en escasos años, se fundaron en el 10, 11, en el 10 y estamos ya viendo otros resultados, iban a tener un poco un miedo. ¿Tuvieron confianza en ellos? Pues sí, hay que oírlo y seguramente que nosotros estamos de esta toda una parte de este grupo al de ese día aquí. Y eso es lo que a mí me parece que efectivamente lo que dice o ha dicho el doctor Olvera, gracias en tansi es difícil, pero hay que trascender el artejo y eso nada más con cuestiones de datos concretitos que nos da la realidad misma. ¿Quién ha estudiado el movimiento? A ver, ¿quién ha estudiado el movimiento que pasó hace meses en la humanidad como tal? Hay gente estudiando. Qué bueno, ahí está. Es que se me parece que eso es una nueva cosa que hay que contemplar. por mí y el respeto que me quieran hacer. A ver, ¿qué? Realmente sobre la preocupación que quiero acompañar, yo diría que confluyen varios tipos de actores en las expresiones violentas recientes que han tenido algunos movimientos sociales. No es un solo actor, no es un solo tipo de proceso. Por ejemplo, en lo toma de la teoría de la UNAR, creo que son hegemónicos de los grupos anarquistas radicalizados que es parte de un movimiento internacional, pero realmente internacional, no solamente es un movimiento local, y que expresa una juventud muy desencantada con todos los actores políticos en general y que encuentra en ciertas formas hasta cierto punto autocontrolada de violencia a cierto punto, digamos, una manera de expresar ese descontento que sin embargo le es impuesto a la colectividad, no es una cuestión que haya acordado. Entonces, su protesta y a todo su protesta es una imposición, no es un producto colectivo, no es una cuestión de las masas, es últimamente una vanguardia que considera que en sus actos le está llamando la atención y haciendo una crítica del sistema, ¿no? Pues últimamente son vanguardistas, es decir, un grupo que está fuera de la sociedad y que no toma parecer y que a sus actos independientemente lo que eliminan en el caso de los profesores de Guerrero y de otras expresiones del sindicativo magisterial, ahí la cosa es más complicada todavía, no, porque ahí hay una pequeñísima relación de este tipo, pero hay también más una izquierda muy radicalizada que ya existe desde hace años, que también está como al margen de la política institucional entre los partidos institucionales, que sea establecido en este tipo de sindicato como un lugar de resistencia, que impone en práctica a las presiones también de puntos violentas en su forma de protesta, que es como, diría yo, la radicalización de la política normal de los sectores contemporáneos es protestar y tomar calles y tomar carreteras casi por cualquier cosa porque lamentablemente no hay mecanismos de interlocución y la única forma de llamar la atención a las autoridades es recibir las medidas que en cualquier otro contexto se considerarían extremas, pero este movimiento radicaliza esa acción que es una forma normal de la decisión política en un país donde no hay mediaciones relativas y la radicaliza con la fuerza de violencia, ¿no? Ahí hay un riesgo muy grande, un riesgo de que se salga de la fuerza de la violencia, de la corrección y sobre todo un riesgo de que la población misma y el resto de la sociedad pida la represión de esos hijos. Por último, que malamente agreden a terceros y causan consecuencias en terceros. Este es un problema de la acción de todas las vanguardias que tenemos, las vanguardias actúan, hacen cosas y realmente no consideran esos cálculos, la opinión generalmente del colectivo ni de las consecuencias de los años. Entonces ahí tenemos un riesgo de un día que habrá que ver cómo se manejan. Hasta el momento han sido, digamos, bastante fríos tanto el gobierno como las direcciones sindicales. Esperemos a ver qué pasa en las circunstancias. Ya no tenemos tiempo, así que muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.